Maipú es una tierra muy generosa, los invito a que la conozcan. Es para disfrutarla, no solamente para los mendocinos, sino también para el resto del mundo que quieran conocerla. Tenemos una ubicación privilegiada por la proximidad con el corredor bioceánico, que une al océano pacífico con el océano atlántico. Hemos certificado normas de calidad, gestionando toda la infraestructura y estimulando aún más para prestar mejores servicios. Es muy bueno lo que está sucediendo en Maipú. Nos comprometemos a seguir trabajando para que crezca cada uno de los maipusinos. Fuimos elegidos por los pioneros del siglo XIX para hacer el vino. Por eso decimos con verdad que Maipú es la cuna del vino. Fuimos elegidos por los pioneros del vino.